Esta noche en A2 Voces, la trama secreta de lo que ocurrió con el ataque al micro de Boca y además toda la polémica, cómo puede ser que no se pueda jugar el River Boca en la Argentina. Repercusiones en el gobierno, el papel de Mauricio Macri esta noche en A2 Voces. Además, el G20 en la Argentina, un país barra brava. Está garantizada la seguridad de los principales líderes del mundo en vivo. En A2 Voces, el ministro de Transporte Dietrich, uno de los principales voceros que tiene el gobierno. Esta noche a partir de las 22.